Ana, 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 que soy estúpido, que lo veo. Agua solamente yo, no. No sé si les contó Guillermo que yo estoy en tratamiento porque tengo un problema con el alcohol. Ana, ¿es necesario? Yo sé lo que tengo que hacer. Voy a empezar un tratamiento yo. Empezá y después hablamos, ¿sabés? Gracias por el apoyo, ¿eh? La verdad que me hace mucho bien. No, es que dijiste lo mismo cien veces, siempre decí lo mismo. Fabián, por favor. Al menos tu hijo te lleva ventaja en algo, ¿eh? Llama a las cosas por su nombre. ¿Qué querés que te diga? ¿Alcohólica? ¿Alcohólica? ¿De qué sirve? Mi personaje en particular tiene un problemita con el alcohol. Pero bueno, además de eso va a tener todo un desarrollo en su relación con el personaje de Julio y bueno, todo lo que en esa pareja ocurra, digamos, ¿no? Que es la parte que me va a tocar quizás a mí más trabajar, ¿no? Yo quiero una explicación, me la merezco. Sí, te la voy a dar. Te la voy a dar. Vos y yo nos conocimos, pasó algo, ya no pasa más nada. Hola. Sí, no sé si te acordás de mí. Yo estaba el otro día en el estudio de tu marido cuando le festejaron el cumpleaños. Ah, sí, sí, sí. Claro que me acuerdo. Es que, ¿qué pasa? ¿Tenés miedo que me quede? No, no. ¿Es eso? No, no. No tengo miedo de nada. No me gustas más. No me amenaces. No me vas a apretar. Bueno, Guillermo y yo nos acostamos. Varias veces en Rosario. ¿Habías trabajado con Julio? No, la verdad que no. Hemos compartido hace muchísimos años cursos, grupos de estudio, hace muchos años. Pero no, la verdad que no. Y me encanta, me encanta la idea. ¿Vos querés seguir teniendo una familia acá conmigo? Sí, quiero. No, decime la verdad. ¿La verdad querés o no querés? Quiero, quiero, quiero. Bueno, entonces, sé más prolijo. Un desafío, ¿no? Sí, hermoso, hermoso. La verdad que sí. Yo soy bastante reacia a la televisión y mucho más a la tira diaria. Hace muchísimos años que no hago y que había pensado que no iba a ser nunca más. Pero la verdad que me sedujo, me sedujo el proyecto. Socio. ¿Eh? ¿Qué me dijiste? Socio. ¿Me das cuenta? ¿Me ayudó que sea Polka, que sea, que esté Chávez y Barone? Muchísimo, seguro. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Me pareció que valía la pena. El esfuerzo. Yo en general hago mucho teatro y el ritmo de la tira y lo lejos que se graba y demás. La verdad es que es un poco complicado haciendo teatro. Y como yo siempre priorizo la actividad del teatro, pero la verdad es que también era un año que lo podía como organizar y me sedujo mucho el proyecto y todo lo que vos decís, ¿no? El elenco, la historia, el director, en fin. Me pareció, me dio ganas. La verdad que siempre que me hablan de televisión o de proyectos de tira diaria, se me hace más bien una especie como de de nudo en el estómago, como que... y esta vez no, se me despertó. ¡Ah, bueno! Lleguen a la hora que quieran. ¡Joa! Bueno. ¡Adelante! ¿Qué tal? Gracias. Yo soy Ana. ¿Cómo estás? De la inmobiliaria. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola. Querida, qué linda. Bueno, a ver, son... Pasa, 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 pasa. Son, bueno, tres ambientes. Ay, la verdad casi me quedo dormida esperando. ¿Qué camino tomaron? ¿Me podés decir? Muchos condimentos, muchos condimentos. Así que si no es por un lado va a ser por otro, pero que siempre va a haber por dónde interesarse, por dónde engancharse, por dónde disfrutar el producto. Es lo que todos queremos y apostamos a eso y por eso estamos contentos embarcándonos en algo que es bastante esfuerzo para uno. ¡Gracias!